Bien amigos, vamos a iniciar este video y después de esta super mudanza que acaban de ver, pues viene la organización de todas las plantas. Bueno, por acá podemos ubicar la otra alocasia y la otra acá. Y esta tampoco se han de ubicarla, porque es que miren el tamaño de esta planta. Ella tiene que quedar en una parte donde sus hojas no tocan el piso. Pero ya miro, si la ubico como... ¿Cómo se hace? Ahí se cayó una planta, un accidente en el medio de la grabación, vean. Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa y como viste en el título, hoy te tengo un tema super interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo viste en el título, hoy me vas a acompañar a acomodar mis plantas después de una mudanza en mi nuevo patio de interior. Estoy muy feliz de poder compartir contigo esto, porque a mí me encanta compartir las cosas buenas que pasan en mi vida y esta mudanza para mí ha sido super positiva, estoy super contento. Entonces vamos a acomodar las plantas en mi patio de interior, porque ya acomodé todas las plantas de exterior o las que están fuera de mi casa y ahora en el transcurso del video les voy a compartir. Si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos, los quiero invitar para que se suscriban al canal y activen la campanita y como siempre los invito para que me sigan en las cuentas que les dejo por acá abajito. Amigos, espero que disfruten mucho este video porque lo estoy haciendo con mucho amor, porque quiero que te inspires en lo que yo estoy haciendo para que puedas hacerlo en tu casa, en tu jardín, en tu oficina, en el lugar que sea, porque las plantas definitivamente son una gran bendición en nuestras vidas y nos sirven para armonizar nuestros espacios y no solamente nuestros espacios físicos, sino también nuestros espacios interiores, porque múltiples investigaciones demuestran cómo la naturaleza nos ayuda a calmar la mente. Así que la invitación de hoy es a que llenemos nuestras casas, nuestras oficinas, nuestras habitaciones de plantas, obviamente sin exagerar como yo o como muchos que estamos viendo este video, hazlo en armonía, que te llene de paz y de tranquilidad. Ahora sí, amigos, comencemos con esta nueva aventura plantilla. Bien, amigos, vamos a iniciar este video y después de esta super mudanza que acaban de ver, pues viene la organización de todas las plantas. Quiero contarles que ya acomodé todas las plantas del exterior y como les había dicho en los videos anteriores, en el exterior dejé solo plantas que estén en macetas de madera, ya les voy a mostrar. Ahora viene a acomodar este lugar aquí y yo creo que se va a ver súper hermoso, así que espero que disfrutes este video que voy a hacer en tu compañía. No tengo ni idea de cómo lo voy a ubicar, pero creo que las más grandes van a ir allá, las otras aquí, las pequeñas acá adelante. Estaba pensando en ubicarlas por familia, pero siempre digo lo mismo y termino haciendo otra cosa. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va en esta oportunidad. Lo que voy a hacer primero para hacer lo mejor es sacar a todas las plantas de aquí hacia un costado y vamos introduciendo planta por planta para ver cómo se va yendo. Así que lo que vamos a hacer en este momento es sacar todas las plantas de aquí para tener como una mejor visión del lugar sin plantas y luego poco a poco vamos introduciendo. Así que vamos a empezar esta labor tan maratónica porque estoy cansado de la mudanza. Espero que disfruten mucho este video. Bueno amigos, acabamos de sacar la mayoría de plantas y puse la fuente acá en el centro. Yo creo que se va a ver muy bonito. Voy a ubicar las plantas grandes en el fondo y en las esquinas y acá a los lados voy ubicando las más pequeñas. Vamos a ver cómo nos va a quedar. Por ejemplo, esta alocasia la voy a poner por acá en esta esquina. Miren, la voy a poner por acá en esta esquina. Le tengo que lavar las hojas a las plantas porque están súper sucias. Y por acá voy a poner el filodendron que tengo en este lugar. Este lo quiero poner como por acá en una esquina. Vamos a ver cómo se nos ve. Venga, les muestro. Me refiero a este filodendron, miren. Me refiero a este. Vamos a ponerlo por acá. Por acá arriba. Vamos a ver cómo se va viendo. Pongamos las alocasias acá, como yo te había dicho. Bueno, por acá podemos ubicar la otra alocasia y la otra acá. Que se alcancen a ver ambas. Miren. Acá hay unas hojitas. El anturio. Este anturio está hermoso, miren esto. Uy, qué molo por acá. Mi begonia. Miren qué hermosa begonia. Esa begonia quiero... La verdad la quiero ubicar como por acá. Vean esta belleza, amigos. Este lo quiero poner por acá. Solo que siento que para este necesito como una basecita. Pero ahora ya miramos. Ahora ya miramos y ya definimos. ¿Listo? Bueno, amigos, poco a poco se va acomodando un poquito, ¿no? No se ve por lo menos ese desorden que se veía ahora. Por acá hay una súper gigante. Que no sé cómo ubicarla, porque es que si la ubico muy bien el piso, sus hojas se arrastran. Entonces voy a ver si la ubico mejor como aquí montadita. Porque ya miro cómo se ve. Ahí se ve bien. Y esta tampoco se han de ubicarla. Porque es que miren el tamaño de esta planta. Ella tiene que quedar en una parte donde sus hojas no tocan el piso. Ya miro si la ubico como... No sé dónde la voy a montar. ¿Dónde creen ustedes que la puedo montar? Mira, aquí pongo esta. Amigos, hoy hemos hablado poco, hemos interactuado poco, porque estoy muy concentrado en la organización de este lugar. Estoy muy agotado por todo lo que ha pasado estos días. La verdad que no he tenido casi tiempo de descansar. Entonces, por fin hoy decidí arreglar esto, porque me sentía un poquito con más energías. Y bueno, más o menos va quedando así. Ustedes saben que esto todo el tiempo va a cambiar, porque a mí me encanta que esos espacios cambien. Además, porque llegan plantas nuevas. Y bueno, todo lo que pasa con nuestros jardines. Este patio va a quedar así. Aún no he podido ubicar esta planta. Es que es muy grande. Entonces siento que la voy a ubicar como en una esquina, por ejemplo, como por acá. No sé si puedas ver desde ahí, pero ya. Si no ves, ya. Hijo de madre. Ya voy a verificar a mirar si ves. ¿Listo? Bueno, veías, pero no tanto. La puse por acá, miren. Y así queda. Se ve súper lindo. Falta ubicar una monstera. Lo que pasa es que esta planta de acá la quiero... Vamos a ver si esta se me salva. Esta es la locacia que los gatos me habían partido. Miren, por acá todavía estoy luchando con ella. Ojalá que se me salve. Y si no, pues a reemplazarla y a comprar otra e intentarlo nuevamente. No he colgado ni un solo helecho, amigos. Aquí todavía tengo trabajo por hacer. Ya les voy a mostrar cómo me quedó más o menos afuera. Yo creo que aquí hemos terminado. Mentiras, pero aquí todavía hay unas plantitas. Vea. Esta planta yo la quiero sembrar en la tierra. Ya les voy a mostrar por qué. Pues es que siento que miren cómo se está poniendo. Se está quemando y todo. Entonces esta va para la tierra. Esta la voy a poner afuera sembrada en la tierra. Y ya les muestro lo que estoy haciendo. Porque es que como les parece que ya planté unas en la tierra. Y cuando me vaya a ir, lo que yo tengo que hacer es algo muy sencillo. Y es simplemente desenterrarlos. Y ya digamos que no hay tanto problema con eso. Por acá está uno de mis Pink Princess. Este ubiquémoslo por acá, cerquita al otro. Amigos, miren cómo va quedando. ¿Cómo les parece? Y acá tengo esta monstera. Ubiquémosla acá. ¿Cómo les parece? Amigos, bueno. Y así fue como ubiqué algunas plantas en el exterior. El espatifilio lo ubiqué en este lugar. Vieron cómo se me partió. Bueno, aquí está súper bien. Por acá están esas calateas. Acá puse este jardín tropical que hicimos hace poquito. Y bueno, como les dije, en los corredores solamente puse macetas de barro. No quería poner plásticas porque siento que no se ve muy bonito. Miren, por acá puse estas. Por acá puse otras. Allá puse el helecho grandísimo. Y les voy a mostrar que allá, en este lugar, ubiqué muchas plantas para que se recuperen y se pongan bien bonitas. Las que están allá no están tan bien. Acá en este lado tengo los helechos que luego voy a colgar. Y miren, amigos, esto fue como más o menos las plantas que ubiqué. Por acá tengo estas. Yo tengo muy pocas plantas de flores, pero las que tengo de flores las ubiqué en este lugar. Mías son esta veranera, esta también, esta corona. Acá hay unos lirios. Por acá hay otros lirios. Esta orquídea es mía. Miren cómo está de bella esta orquídea. Esta es mía. Esta de arriba también es mía. Esta también es mía. Esta orquídea de aquí también es mía. Esta rosa del desierto es mía. Estos son unos lirios que también son míos. Esto de aquí también es mío. Esta sí es del dueño de la casa. Por aquí está la palma pony que se me comió la ovejita. Y debajo de este árbol de carambolo ubiqué los caladium. Lo que pasa es que obviamente no están en las mejores condiciones, pero lo estarán. Aquí ubiqué los caladium. Y miren, les voy a mostrar. Aquí están todos los caladium. Aquí ubiqué este anturio beichi. Aquí se puede ver espectacular y recibe iluminación adecuada. Por acá también ubiqué algunas plantas. Miren, este de Sipiens lo sembré en la tierra. ¿Y por qué lo sembré en la tierra? Porque yo ya sé que yo lo puedo desenterrar luego y llevármelo y no va a perecer. Y lo sé porque mis amigos de Orquídeas del Valle se lo llevan hasta Miami. Las plantas no le perecen. Gigantes. La sacan de la tierra y la llevan. Y hay posibilidad de trasplantarlo. Por acá puse mi platicero Nereja de Elefante. Mi palma de Madagascar. Por acá unos bonsais que tengo. Miren mi cactus cola de mono. Cómo está de lindo. Y bueno, cuando llegue el lorito, pues el lorito va a vivir en este árbol. Entonces tengo que quitar las plantas que están colgadas ahí. Por acá puse unas orquídeas. Y bueno amigos, en general así fue como quedó. Obviamente poco a poco he ido acomodando. Por acá saljade. Me falta acomodar mucho más. Hola. Y así fue como quedó la entrada. Usted entra acá. Y miren. Aquí quedó la monstera gigante. Y aquí están las planticas. Lo único que tengo que hacer es como prender la fuente y ver cómo se ve. Y miren amigos. Miren cómo quedó. ¿Les gustó? ¿Sí o no? ¿Cómo se ve este patiecito interno? Ah, y allá en esa esquina puse el jardín vertical. ¿Cómo les parece que se ve? Y este es el resultado final. Ya con la fuente de agua encendida. Mire usted cómo queda. Dígame si le gustó o si no le gustó. Acá arriba les voy a mostrar bien. Hay un techo, ¿cierto? Pero ese techo simula pues que es como un lugar de mucho bosque. Y es como muy iluminado. Así que las plantas aquí tienen la iluminación indicada para poder estar súper bonitas y lindas. Miren por acá cómo quedaron estas. Miren por acá las otras. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado. A mí sí me encanta compartir con ustedes estas cosas. Ahí se cayó una planta. Un accidente en el medio de la grabación. Vean. Tengo que ponerme a limpiar esto y lo voy a recoger. Espérenme un momentico. Se cayó la monstera. Bueno, entonces vamos a terminar. Le voy a terminar de mostrar. Miren por acá quedaron estas. Arriba quedaron colgadas algunas. Y bueno amigos, pues nada. Por acá soy sin camisa. Pero bueno amigos. Espero que lo hayan disfrutado. Porque yo sí lo disfruté muchísimo. Y me encanta cómo quedó. ¿Te gusta? ¿Sí o no? Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Como yo disfruté grabándolo para ustedes. Si te gustó este video, no olvides de compartirlo con tus familiares. Con tus seres queridos. Con todas aquellas personas que vibren con la naturaleza. Como tú y como yo. Chao. Y nos vemos la próxima vez. Chau.